Bienvenidos al informativo CECOBA Televisión en el que actualizamos los contenidos más relevantes durante estos últimos 30 días. Mientras la normalidad sigue restableciéndose en nuestras vidas, la enfermería retoma viejos proyectos que había tenido que dejar parados por culpa de la pandemia, como la estación lunar del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Pero si algo sobresale en este mes de mayo, fue el día de la matrona y el día de la enfermera, el día 5 y el día 12. Pero si queréis saber más sobre lo que ha ocurrido en la disciplina enfermera durante este mes, seguid después del sumario. Las residentes de segundo año acaban su formación. Conoce cómo lo han vivido dos matronas que han cursado su especialidad en denia. El Colegio de Enfermería de Alicante ha firmado un convenio con la Federación de Hogueras de San Juan, con el objetivo de entregar premios a los que representan la enfermería. Enfermería de prisiones, una modalidad del trabajo de enfermería no muy conocida y que con motivo del Día Internacional del CECOBA hemos querido dar a conocer desde dentro de una prisión. Las y los residentes de segundo año están finalizando su formación y se llevan consigo una experiencia que no solo les ha aportado en lo profesional, sino también en lo personal. Con motivo del Día de la Matrona visitamos a las residentes de obstetricia y ginecología del hospital para que nos cuenten su paso por allí. Después de la carrera siguieron formándose para mejorar los cuidados enfermeros y se especializaron. Estas dos chicas son enfermeras y están en el segundo año de residentes. Ellas disfrutan ahora del esfuerzo invertido dentro de un equipo multidisciplinar que confía en su formación y en su trabajo. Mis compañeros desde el primer momento, tanto matronas, ginecólogos, auxiliares, todos nos han tratado como de la familia, súper bien, incluso agradeciendo nuestro trabajo, ayudándonos. Notamos desde el primer día que vinimos aquí que éramos ya una más en la familia y nos acogieron todos súper bien. Desde el primer momento ellos entienden que no sabemos mucho de obstetricia, entonces tampoco nos cargaron en un primer momento de muchísima responsabilidad y nos enseñaron todo con mucha paciencia. Entonces la verdad que la responsabilidad poco a poco. A la ilusión de poder dedicarse a lo que les gusta y que han conseguido con tanto sacrificio, se une el respeto. Son muchísimas cosas nuevas que en la carrera das pequeños toques, pero hasta que no te metes no tienes ni idea de muchísimas cosas. Es como un mundo diferente. Entonces mucho miedo por saber si al final te va a gustar o no, porque tú puedes pensar que te va a gustar y luego, yo que sé, igual no te gusta tanto. Y por dar la talla sobre todo porque hay mucha gente que quiere llegar aquí. El hospital de Edenia Marina Salud está siendo otra universidad para las y los residentes que forman parte de la plantilla del centro. Aunque ellas no son de esta localidad de la Marina Alta, tienen muy claro qué harían si les ofrecerán el trabajo. Está siendo como esperaba la verdad e incluso mejor, porque es un hospital muy familiar, tenemos una carga asistencial grande, pero bueno, sí que se nos permite más o menos pues estar un poquito en todo, pasamos también por el centro de salud un tiempo, entonces la verdad es que es que bien, yo estoy muy contenta. Es un momento irrepetible en la vida de los padres y estás tú acompañándoles a los dos y a su bebé. Entonces es una experiencia que cada vez que yo acompaño un parto, digo esto es lo mío. Son muy agradecidos todos y te reconforta mucho saber que gracias al trabajo de todo el mundo que está aquí han vivido el parto que querían. El poder acompañar en ese momento y hacerlo una vivencia positiva o que al menos recuerden con agrado, pues la verdad es que eso es muy bonito y muy emocionante. Los cuidados de la población están en buenas manos, por eso es tan importante la especialización enfermera. La buena experiencia de las residentes lleva a este fin, una motivación extra por la profesión que repercute en el bienestar del paciente. Y más noticias sobre el Día de la Matrona. El menador cultural de Castellón fue el escenario elegido para grabar el último capítulo de Matrondas, un podcast que se creó durante la pandemia para ayudar a las mujeres embarazadas y que después tuvo tanto éxito que a día de hoy continúa emitiéndose. Hoy se celebra el Día Internacional de la Matrona y dentro de este contexto hay iniciativas que destacan por su humanidad y su altruismo. Matrondas es una de ellas. Se trata de un podcast que surgió en los meses de confinamiento y que llegó como solución a las dudas que previamente llevaban las futuras mamás a la consulta. Queríamos como darles la educación prenatal que recibían esos centros de salud y la única forma que considerábamos de hacer un proyecto viable fue grabarnos. Empezamos de una forma súper casera, cada una nos grabábamos en nuestra casa y lo editábamos. El podcast salió como una respuesta a la cancelación de las sesiones de educación maternal, a la reducción de las visitas de las familias a los centros de salud por la pandemia. Entonces fue una manera de acercarnos a esas familias y de que esas familias pudieran seguir teniendo todo lo que les ofrecíamos. Bueno, nos lo ofrecieron como algo que iba a ser una solución y nos pareció perfecto. Dimos autorización y bueno, algo que solamente era para el departamento de Castellón al final ha sido un éxito a nivel nacional. Con el fin del confinamiento, el podcast pasó de ser semanal a mensual y contar con la voz experimentada de otros profesionales. Empezamos primero con gente de nuestro departamento y después empezamos a decidir que no le diremos a Alberto Soler, Juan Yorca, que si quisieran aportar un poquito de un granito de arena con su conocimiento a este programa y nos decían que sí. Entonces para nosotras ha sido un subidón. Matrondas cuenta ya con tres temporadas en las que han tratado diversos temas relacionados con la maternidad y el mundo de la pediatría. Hemos intentado tratar temas similares a los que tratábamos en la educación maternal. Luego, posteriormente, empezamos a tratar temas que pensábamos que eran de interés tanto para la sociedad general como para nuestra propia formación. Ambas enfermeras especialistas decidieron cerrar la temporada a lo grande, con un evento en el Espai Cultural Menador de Castellón en el que se grabó el último programa en directo. Con música en directo, con invitados en directo, con público en directo y que vamos a tratar temas que no hemos abordado en los anteriores podcasts. El visibilizar la importancia que tenemos en cuanto a la cura y toda la excelencia de cures que pueden donar a les dones, creo que es importante para que también se reconeguen. Son profesionales muy importantes dentro del sistema sanitario y que yo creo que se merecen el reconocimiento de todos nosotros y de la población. Los reconocimientos a estas matronas se han ido sucediendo dado el éxito que han obtenido, pero son todas las especialistas en este área las que están al lado de las mujeres velando por su bienestar y por la salud de la familia. El Colegio de Enfermería de Alicante y el Ayuntamiento de la misma ciudad han firmado un convenio de colaboración para ofrecer cursos sobre prevención, promoción y actuación de problemas de salud habituales entre la población. La plataforma Salus Live será quien ofrezca estos cursos de manera online. El Colegio de Enfermería y el Ayuntamiento de Alicante ya colaboran juntos en la formación en prevención, promoción y actuación ante problemas de salud. Los cursos que van a realizar desde el Colegio de Enfermería van a ser cursos online, cursos realmente de formación, formación lo que es sanitaria. Al ser online y que es bastante atractivo los que son los programas que están ofreciendo, pues podamos dar herramientas a los ciudadanos y a las ciudadanas para que cuando tengan un problema pues sanitario en principio pues puedan reaccionar y saber cómo lo tienen que abordar. Cursos preparados justo para invitar a la ciudadanía a prevenir y a cómo atender a una persona, por ejemplo, que se haya caído. Uno de los cursos era, por ejemplo, con las insolaciones en verano, cómo debemos atender a cuidarlos, cuándo hemos estado con todo este tema, que todavía seguimos con el tema del problema del COVID, pues cómo ventilar adecuadamente unos espacios, cómo atender entre primeros auxilios. Para ello, el Colegio de Enfermería de Alicante pondrá a disposición de la Corporación Municipal los cursos de Salus Life, la plataforma mediante la cual la entidad colegial proporciona la formación de una manera fácil para aquellos que no vengan del sector sanitario. Es una forma amena de repasar lo que has leído previamente, de cómo actuar ante una situación y de que se te quede un poco más fijado. El objetivo no es más que la ciudadanía conozca pues esas primeras auxilios, esas primeras cosas que debemos de hacer o cómo debemos de cuidarnos en un momento dado. Con esta nueva acción, el Ayuntamiento de Alicante vuelve a confiar en la profesión enfermera para cuidar de sus habitantes y fomentar un estilo de vida saludable. Ya han sido muchas las colaboraciones anteriores y por eso las dos entidades siguen trabajando juntas por la buena salud de la población. El Colegio de Enfermería de Alicante y la Federación de Fogueres de San Juan se han unido para convocar y conceder premios a las comisiones de Fogueres y Barraques que representen aspectos vinculados a la enfermería. El objetivo de la iniciativa es dar visibilidad a la profesión en la sociedad. Se pone como un mandarín que pondrá Colegio de Enfermería cuando nosotros seleccionemos aquel ninot o aquella figura que nos parece relevante o aquella figura en la portalada que nos parece interesante. Entonces, pues de las que se elijan, pues se hará una votación y eligiremos cuál es la que nos parece mejor y ahí se llevará un premio. Es una forma de dar a conocer la fiesta a las enfermeras y los enfermeros y de dar a conocer a la sociedad lo que es que las enfermeras y los enfermeros, pues estamos también ahí. A raíz de todo lo que hemos pasado con el tema del COVID, creo que es un detalle muy importante por parte del Colegio de Enfermería de querer colaborar con el mundo de fogueres, puesto que nosotros, bueno, en nuestras filas tenemos muchísima gente que está relacionada con la sanidad y creo que es un buen comienzo para hacer, bueno, pues un convenio que sea para hacer muchas más actividades, no solamente esto, simplemente acercaros, ¿no?, el mundo de la fiesta al colectivo de enfermería. Son tres los premios que se reparten. Al mejor ninot de la foguera adulta, el de la infantil y el de mejor detalle de la portalada de barraca. Será un miembro del Colegio de Enfermería quien dé el premio. No hay temática establecida y desde la entidad colegial se espera aprender de la experiencia y seguir mejorando a través de la tradicional fiesta. Un trabajo conjunto que viene cedido por la buena armonía que ha dejado el Colegio de Enfermería de Alicante en el curso que impartió en la Federación antes de la pandemia. Dos años después, la Federación de Fogueres de San Joan agradece el trabajo y el esfuerzo del colectivo enfermero. El Colegio de Enfermería de Alicante celebró el Día Internacional de la Enfermera con un webinar en el que se abordaron los nuevos retos que tiene antes y la disciplina enfermera. También se reclamó más inversión para reforzar la plantilla enfermera. La ciudad de Alicante también iluminó sus enclaves más conocidos de color azul para conmemorar este día. Alicante celebró el Día Internacional de la Enfermera con diversos actos en los que se puso en valor el trascendental papel de la enfermería en la sociedad. Coincidiendo con el lema de este año para celebrar la efemérides del nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna, el Colegio de Enfermería de Alicante aprovechó para reclamar más inversión en el sistema sanitario que permita un mayor potencial del trabajo de las enfermeras y los enfermeros. Día de celebración para el colectivo de enfermeras y enfermeros. Felicidades a todas por este Día Internacional de la Enfermería. Al margen de los datos que evidencian la causa, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se hace hincapié en que una mayor inversión en esta dirección repercute en una mayor atención al paciente y, por tanto, la mejora de la salud de la población. Invertir en enfermeras y enfermeros no es invertir en recursos humanos solamente, es invertir en un resultado óptimo de su trabajo y es invertir en garantizar los derechos de los ciudadanos a recibir una atención sanitaria de calidad. Más aspectos en torno a la idea se compartieron en el webinar Mirada Enfermera – Desafíos de Futuro, moderado por la presidenta de la entidad colegial, Montserrat Angulo, y que se celebró por la tarde en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Alicante. El debate tuvo a María José Lloria, comisionada para la transformación de la atención primaria y comunitaria del Sistema Valenciano de Salud, como ponente. ¿Cómo vamos a atender a las demandas de un nuevo tipo de pacientes que reclama más participación, que va a estar más empoderado y que va a tener más información que los que hemos trabajado hasta ahora? Además, a petición del Colegio de Enfermería de Alicante, la ciudad iluminó de azul los enclaves más emblemáticos, como la Plaza de los Luceros o el Ayuntamiento de Orihuela. De otro lado, el CECOBA y la Fundación Index celebraron la quinta edición de Movamos el Conocimiento, en el que seis ponentes hablaron sobre San Juan de Dios con el objetivo de dar a conocer más detalles sobre la vida y recorrido de una de las figuras más importantes de la enfermería. ¿Cómo ejercer todas las labores propias de la enfermería en un mismo puesto de trabajo? Parece impensable, pero no lo es. Visitamos el Centro Penitenciario de Castellón II, en el que su enfermera nos contó cómo es su trabajo, mucho más a fondo. Con esto, celebramos el Día Internacional de la Enfermera. Existe una figura poco conocida, incluso dentro del colectivo enfermero, la enfermería de prisiones. Su trabajo es bien parecido a la especialidad de atención primaria, pero en este caso, Minerva Serrano, enfermera del Centro Penitenciario de Castellón II, en Albocáser, aplica una dosis extra de sensibilidad y humanidad en su profesión. Generamos una confianza terapéutica con ellos, que lo agradecen porque son personas que en la calle no suelen acudir a los servicios sanitarios. Y esta es, digamos, su primera toma de contacto. La enfermería en prisiones es una gran desconocida. Sin embargo, una gran mayoría suele tener un concepto preconcebido de los profesionales penitenciarios. Hacemos talleres, hacemos promoción, prevención y la parte asistencial. Tenemos un hospital de referencia, además estamos a una hora de distancia y solemos atender las urgencias hasta que acude la SAMU. Desarrollamos también programas de prevención, realizamos muchos talleres en colaboración con el equipo de tratamiento. participamos en programas de deshabituación, de conductas adictivas, también en hábitos saludables, formando a agentes de salud que son internos, que adquieren unos conocimientos y unas habilidades sobre temas de ejercicio, alimentación, patrones del sueño, y ellos luego lo trasladan a sus iguales. Las prisiones, yo siempre digo que es como un pequeño pueblecito y nosotros somos su centro de atención primaria. Una visión de la enfermería diferente que eleva la vocación al siguiente nivel y donde vuelve a demostrar que no existe el miedo frente a la salud. ¡Feliz Día Internacional de la Enfermera! Una habilidad compatible con la enfermería y que ayudaría a ahorrar mucho tiempo en las consultas es el manejo de la ecografía. Por ello, desde la Universitat Jaume I de Castellón se ofrece un curso de ecografía guiada con el fin de reciclar conocimientos para todo el personal de enfermería y personal sanitario. La Fundación Universitat Jaume I Empresa ha celebrado durante un mes un curso de posgrado titulado Ecografía guiada, método no invasivo para diagnóstico, técnicas y cuidados dirigido a enfermeras y enfermeros. El objetivo es que aprendan los conceptos básicos ya que en la carrera no se imparte para adquirir las aptitudes pertinentes. Diferenciar tejidos mediante ecografía, diferenciar órganos mediante ecografía y fundamentalmente vasos sanguíneos, arteriales y venosos para luego poder hacer punción ecoguiada, tanto en catéter corto como en catéter largo. Un curso que lleva ya dos ediciones y volverá a impartirse el año que viene por las mismas fechas. Los conocimientos que adquieran durante esta docencia contribuirán a la mejor asistencia del paciente en cualquier entorno sanitario. A una de ellas nos apoya muchísimo la empresa porque nos traen distintos tipos de sondas de ecografía. Eso facilita que el alumnado pueda manejar y pueda aprender a manejar distintos ecógrafos. Por otro lado, que tiene una parte práctica y la parte práctica es la que te ayuda luego a coger las habilidades, las destrezas para el manejo de la ecografía. Un curso de formación mixta en la que se ha combinado la parte teórica online y la parte presencial, que es la práctica. Este método ha ayudado a las y los profesionales de enfermería a poder adaptar su horario laboral y personal a esta docencia. Muy accesible porque las clases teóricas eran online entonces era cómodo para compaginar el trabajo y el curso y luego la parte práctica, claro, es fundamental. Veo los vídeos en mi casa, me aprendo la parte teórica, esos vídeos, esa información la tengo colgada en el aula virtual, vengo, hago la práctica y luego vuelvo a mi casa el sábado o el domingo y puedo volver a meterme los vídeos y volver a escucharlos. Técnica y cuidados de enfermería que contribuyen al perfeccionamiento en el manejo de una de las mejores técnicas de diagnóstico no invasivo. Y hasta aquí todas las novedades y las noticias de este mes de mayo en la disciplina enfermera. Nos vemos en el siguiente, en junio.